Música Que son esas pibas, compaño y los verdes Que piden aborto, que no se depilan y le faltan dientes Que son esas pibas, compaño y los verdes Que piden aborto, que no se depilan y le faltan dientes El pelo rapado acá en el costado porque tiene dientes Y todos la miran mostrando las tetas pintando paredes Las feminazis le llaman los hombres con mucha razón Para que el aborto si no te embarazas a un consolador Música